Hola amigos, buenas tardes. Estamos en un sector en la provincia de Loro, en un sector por el cantón Arenillas, donde vemos unas plantaciones que están con problemas de moco. Es alrededor de unas 500 hectáreas en este sector que tiene problemas de moco. Es una plaga agresiva que está atacando a la zona bananera de este sector. Y me he encontrado con mucha pena. No entro por medio de contaminación de botas, no hay medidas de bioseguridad, las plantaciones están ahí libres, poca información y verdaderamente es algo preocupante. Esta es una plaga, esta es una enfermedad que ataca al sector y está dejando verdaderamente varios problemas al sector productor orense. Mucha pena, no hay un medio, una institución que diga algo con que apalear este sector de esta plaga. Gracias.